Silvina que está tan así, que habla y habla. Le pega mal la sidra, Bavi. Sí, yo no tomo sidra. Este es el que dice, Silvina, bien. Sí, pero prefiero la sidra del champagne toda la vida. Cuando ya te llama dos veces el mismo, está fundido. Como radio te fuiste a la mierda. Quiero aclararle a la que corta los mensajes, cuando pone dos veces al mismo pelotudo, es porque te caíste como programa. Silvina, ¿qué gotcha? Basta, ven en qué te digo. Sí, buenos días, Bavi, con lo que dijiste del lago Marcino, es verdad. Ibera Sategui quedaba ahí en Acazuso. Claro, frente de estación. Tenía unas cosas buenísimas, cinturones, cosas como para colgar las lapiceras o tener la plata en el cinturón. La verdad que eran espectaculares. No sabrá a dónde habrá ido a parar, pero la verdad que sí, te creo totalmente lo del lago Marcino. Me parece un genio porque te lo dijiste hace dos años atrás. Bueno. Buenos días, soy Ricardo de la Plata. Bavi, ¿qué sabés de que están allanando casas en Nordelta vinculadas al narcotráfico? Eso va a ser el día de hoy. Y Bavi lo dijo. Bavi lo dijo. Bavi lo dijo. Es un refugio eso, ¿eh? Hay tipos que tienen cinco casas en Nordelta, de dos palos y medio cada una. Y no van. ¿Eh? No van. No, la tienen ahí parada. Son paradas. Una vaguita, claro. ¿Vos sabés que vos te sentás a tomar un café en Nordelta? Parece Venezuela. Hola, hola, chicos. ¿Cómo te va? Son todos... Vítese. Sí, buenos días. Para el señor Bavi Checopal. Habla Mario. Por favor, que diga que a nosotros, los jubilados, que le damos mínima, nos saca los mil pesos. Y a los sinvergüenza vagos de barrio de pie se los va a dar. Y a nosotros cada vez nos tira más abajo. ¿Pero están seguros que se hace un pillo, amigo? ¿Ya lo confirmó? No. Porque lo que hicieron dijo otra cosa. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Se está negociando todo. A ver, Belén, vamos a hacer un análisis. Hicieron un proyecto de máxima. Y ahora que labures. Hicieron un proyecto... ¡Cállate, por favor! ¿Cómo? Claro, dejame hablar. A mí no me hace callar nadie. Sí, sí, porque no dejás hablar. ¿Quién es el que dirige este programa? ¿Belén? ¿Me preguntás a mí? Sí. Esos es el conductor del programa, por supuesto. Bueno, bebo, habla. Mirá, hicieron un proyecto de máxima. Por ejemplo, 100 para poder negociar y quedarte en 50. Vos siempre desde el principio pensaste que ibas a hacer 50, pero de movida. Cuando tenés que negociar con alguien, pedí 100. Sí. Tanto la CGT le plantearon de máxima una serie de cosas que la CGT dijo, no, esto en todo no pasa. Dijo, bueno, bueno, está bien. Concedemos esto y lo otro. Con los jubilados y los barrios de pie, o los piqueteros, hicieron exactamente lo mismo. Dijeron, no alcanza la plata para darle los 2.200 pesos a jubilados y pensionados, pero le vamos a dar barrios de pie 2.200 pesos. Hay ruido y se está negociando todo. Todo está a punto de ser negociado. O sea, no hay nada establecido. A ver, ingresos brutos de las provincias, cuánto lo van a bajar, en qué porcentaje, cuántos años para bajarlo. Ustedes tienen que bajarlo. Con la CGT pasó lo mismo. Aceptaron unas cosas, pero le dijeron a Moyano, mira, contratos independientes tiene que haber. ¿A champancito? Subcontratos también. ¿A champancito? A champancito le dijeron todo eso. Los jubilados, por ley, tienen que cobrar un aguinaldo. Sí, eso lo cobran seguro. Era 2.200 pesos más extra. De un bono extra. Eso. De un bono extra. Al margen del medio aguinaldo. Y los de barrio de pie no tienen aguinaldo. No tienen aguinaldo y le daban 2.200 pesos. Nada, estoy analizando cosas. Esperá. ¿Está bien así? Está bien. Igual yo... ¿Por qué le tienen que dar a los de barrio de pie? No entiendo. Escúchame. Una vez yo hablé con el presidente. ¿Saben lo que es para social? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar que el único que habló con Macri fue yo? Dale. ¿Se callan basuras? Ay, fanfarrón, como habló con Macri. Cuando hablé con Macri hace mucho, le dije qué pasaba con los subsidios, los planes. Me dijo, mira, se van a censar y se le va a dar el que necesita de verdad. Yo, Macri, le digo una cosa, presidente. No estoy dispuesto a pagar impuestos. Debe chupar un huevo igual. No estoy dispuesto a pagar impuestos para que estos hijos de puta estén cortando la calle y haciendo cabeza de lanza de la liga. Ni yo ni ningún argentino. Si usted saca los planes a los atorrantes, no a los que necesita, le saca los planes a los atorrantes, todos los vamos a apoyar. Obvio. Pero estas medidas así de que siempre... ¿Sabés qué me rompe los huevos? Que hace 70, 80, 90 años, salvo la primera presidencia de Perón, la primera presidencia de Perón. Siempre pagaron los... Y no, y en la primera presidencia de Perón, el primero que metió la mano en el ANSED fue Perón. O sea, basta de sacar la guita a los jubilados. Si yo laburo 50 años y garpo, ¿por qué después me tienen que dar 4 mangos con 20? Me tienen que dar lo que a mí me corresponde. Me tienen que dar... Ahora, el asistencialismo de los planes sociales era para una época, un momento, ¿por qué le tenés que dar un aguinaldo a una cosa que es asistencialismo? Porque dice que no les alcanza, porque no consiguieron trabajo y el prestado les tiene que dar algo para comer. Llega un momento que ya está. Si siguen vegetando en Plaza de Mayo con la bandera, si siguen lleno donde le dice de liga, no van a conseguir nunca laburo. Claro, van justamente a Plaza Mayo para presionar al gobierno. Mirá que te cortamos todo. El laburo lo tenés cuando lo buscás. Entonces, en lo que tendrá que hacer el gobierno es decir, mirá, estamos haciendo ruta, hay laburo. Bueno, Babi, ¿no decís nada de que el Fondo Monetario dirige la economía de los argentinos? Bueno, menos mal, por lo menos alguien la dirige que no es debido. Y Cristina. No hay nadie que dirija lo que están haciendo. Ellos siempre dicen, nosotros aconsejaríamos hacer esto. Después cada uno hace lo que quiere. Con todos los países. Igual, si me permitís, Bebo, después lo aclarás vos. Si el Fondo Monetario no te dirige la economía, cuando necesitas en los países que son subdesarrollados como nosotros, te cierran la puerta como se cerraba Cristina. Dejá que ellos vayan viendo los números, porque como ellos son los que te tienen que financiar después, tienen que ver qué. A ver, Bebo. Es mentira que nosotros aceptamos lo que diga el Fondo. El Fondo muchas veces dijo cosas que nosotros hicimos todo lo contrario. Y no te dicen absolutamente nada. Lo que pasa es que te va a salir más caro cuando pedís prestado y cosas por el estilo. Ahora, estos paspados que hablan del Fondo, van a sacar una tarjeta de crédito. O van a abrir una cuenta con él y el banco te pide cantidad de requisitos. ¿Dónde vivís? ¿O propietario que tenés? ¿De qué laburás? ¿Cuánto ganás? Es lo mismo. Es lo mismo. Usted sacó la vacuna, te vacunó usted, porque yo no le presto. Es lo mismo, flaco. ¿Qué te crees? Porque le metió la cabeza a la porota que hablar con el Fondo era como someterse. Es mejor someterse al Fondo que a Debido. Sí, en las invasiones inglesas eran así. Eh, hola. No, ella le pagaba por atrás, pero por delante era reaccionario. Al Fondo le pagamos al contado cash a los terceros años de cuando estaba Néstor. 10 mil millones, le pagó 10 mil millones de dólares cash. Bueno, plata tenían, ¿no? En ese momento sí, porque la soja estaba... Hasta ahí, la guita era del Fondo. Después pasó a ser de Debido, de Burú. Hola, Babi, te escribo desde Jujuy. Siempre me pregunté, ¿cuánto marca tu streaming? Saludos a todos, el programa sale de 10. Es una pregunta capciosa, Babi. Yo la tengo 18 y piccó. ¡Ah! De puerta. No. Cuarta. Muchos dicen que los jubilados van a ser de quinta. Otro dicen que van a ser de primera, con el nuevo sistema. ¿Ustedes tienen alguna novedad de cómo va a ser el tema este de los jubilados? Si realmente va a ser así, tan malo o tan bueno, como dicen algunos, que van a llegar a poder cobrar el 82%. Bueno, acá yo tengo un informe que dice que los jubilados van a ser como siempre jubilados. Bebo, ¿qué dicen? El tema es el siguiente. Lo que se discute, y prácticamente estarían de acuerdo con los gobernadores, es que hasta ahora cobraban dos veces al año un aumento, y seguía, ese aumento seguía el Producto Bruto Interno, si el país crece, porque si el país crece se recauda más, y estaba de acuerdo con la recaudación impositiva. Ahora va a ser cada tres meses siguiendo la inflación. Si la inflación es, por ejemplo, el 10% en tres meses, te aumentan el 10%. Si es el 15% en seis meses, te aumentaron el 15% en seis meses. O sea, que va a seguir exactamente igual que la inflación. Antes era si se crece. El problema es, si no se crece, no cobras nada. Ese es uno de los temas. Ahora, si hay más inflación, dice, no, se ahorra tanta plata el Estado. Depende de la inflación. Depende de la inflación, porque el Estado quiere 10% para el año que viene. Pero la consultora dice que va a ser el 17%. Así que, así sabemos si se ahorra o no se ahorra. Pero tenemos que saber cómo está la inflación primero. Bueno, muy bien. Hola, buenos días. Qué lindo escucharnos cuando todos se ríen. Escuchar a Babi reír es lo más. Abrazo, Belén, mi cariño. Babi, los quiero, Emily. Sí, natural, igual. Sí, te salió algo. Sí, porque soy actor. Hola, chicos, los amo. Dice, a ver, viví en Venezuela. No es como decís. Las venezolanas tienen cara de mono y caderas hermosas, tetas bellas. ¿Y qué me importa la cara? ¿Qué me importa la cara? ¿Qué me importa la cara? ¿Qué le hablo de la cara? Bueno, dice, pero si no tienen, se las hacen. Las lindas son las hijas de inmigrantes cruza... Bueno, tampoco voy a poner... ¿A vos que sos cruza? La pongo y la pongo. ¿Qué cruza tenés? Claro, claro. Carrote, 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 Carrote. Un amigo mío que le dio a la Ica de Maduro, dice que es una morocha preciosa, se fueron con el avión, que el padre había incautado la catarata del ángel. Yo vi la foto, yo vi la foto. Y mientras el pueblo se limpia el culo contra una pared, la Ica pasea en avión por la catarata del ángel con los machitos. Hola, dice Buena Radio. Andamos sembrando en el campo escuchando el programa. Soy Juan de Luján. Para todos, de ahí, de parte de Víctor y Lili, desde Chajarí, te escuchamos todos los días, Capo, te queremos muchísimo. Cuando caiga Maduro, va a haber que buscar la guita que se ha afanado, porque es trillonario. ¿Maduro? Mi amigo salió con la Ica de Chávez, no de Maduro. Pero Chávez, por supuesto, deben tener una fortuna incalculable. Y de Maduro también. Hay que investigarle la guita que se han afanado en este tiempo. Lo que pasa es que cuando se va a Maduro va a haber un desastre, porque... ¿Conocés la ley del odio que sacaron, no? No. ¡Oh! Hace pocos días sacaron la ley del odio. Cualquiera que hable en contra de Maduro o contra del país, cualquiera que hable en contra... Que levante la violencia, ponele. Eso es odio y violencia. Por lo tanto, si hablan mal de ellos, vas preso seis meses mínimo. Dictadura pura. Ni siquiera puedes hablar en el supermercado, porque te explican la ley del odio. Hay que sacarlo urgente a Maduro. Hay que sacarlo sí o sí. Hola, muchachos. Los escucho desde Uruguay. Aguante, Babi. Qué bien nos vendría un Babi acá en Uruguay, que tenemos un vice que fue un hijo de puta, dice. Bueno, siempre te escucho todos los días. Y el presidente fue el padre. Claro. Diego. Hola, Babi. ¿Cómo se llamaba la locutora que acompañaba a Dada en el programa de TV por las noches que falleció? María, María. María Muñoz. María Muñoz. María Muñoz. María Muñoz. María Muñoz. Después fue Belén. Pero la mejor locutora que tuvo a Radio S en los comienzos de 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 Radio S. fue María Muñoz. Lejos. La jovencita. Yo empecé a estudiar por ella. Muy joven, muy linda, bellísima. Buena persona. La mejor locutora que tuvo a Dada al lado. Lejos. Hola, muy buena la radio. Dice, a ver, María Acosta, el fetiche es tomar algo de otro. Por ejemplo, un objeto para gusto sexual. Saludos, equipo. Yo, por ejemplo, a la hojota de Bebo le paso a la lengua. ¡Ay, no! ¿Qué ha? No, no, no. Por favor. La imagen sola me reforzó. Ay, que te da la cara. A mí me decauce. Ay, no. Cuando vamos a la costa, yo agarro a la hojota de Bebo y no se da cuenta. Debajo de la cama y... No, no, por favor. La parte que va entre los dedos. No, no, por favor. A mí me dasco. Es un fetiche. Es un fetiche, flaco. Yo no entiendo cómo hay gente que se toma su propia orina. Esas cosas no lo puedo entender. Hay un que no se toma. Es orinoterapia. Sí, pero igual. No tomas el ajeno. Yo. Bueno, pero está bien. No lo voy a decir al aire igual. Pero eso es por una cuestión de... Pero la orina propia, que es lo que el cuerpo desecha. Como hay gente que le gusta chupar el culo. Mirá, Moro. No. Ah, bueno, él sí, sí. Muy bien. Muy bien. Primero. Vamos primero. Vamos más streaming. Un punto más streaming. Belén, lé lo que... Ahí es donde se... ¡Ping, ping, 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 ping! El embarazo, chicos, sería lo de menos. El tema son las enfermedades, hepatitis, HPV, etc. Los pibes no tienen ni idea de que se pueden contagiar. Cuando uno se lleva algo a la boca, no sabe que están venenándose Belén. O las oileo... ¿Y las caries? O las oileo de Carapachay. La sidra es el escabio de los quinceaneros ahora, porque es dulce. Las minitas le pegan más rápido. Papá, papá, papá. Vamos con la farruca. Mirá, viste, esto es textual. De mi hija, que tiene 23. Cabrales, me quedé sin café. Martín Cabrales, qué tipo, Martín Cabrales. Yo tomo el mejor café, que es Café Cabrales. Nada más que ese. Por eso le pido a él. Obvio. De la naturaleza a su mesa. Hola. Dice, el spot de los locutores juntos estuvo buenísimo. Hasta piel de gallina, Dios mío. Sí, está muy bueno. De los conductores. ¿Lo puedo escuchar?